Diana en Chula ¡Oliver! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hoy es un día inusual! ¡Desafío de fichas! ¡Sí! Elige, por favor, ¿qué haces en la mañana? ¿Jugar a la tableta o hacer ejercicios mañaneros? ¡Idea! ¿Verde? ¡Buena elección! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Correr! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oliver, elige! ¿Dónde desayunarías? ¿En la panadería o cocinarías en casa? ¡Idea! ¡Amarillo! ¡Genial! ¡Vamos a hacer los panqueques juntos! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Primer paso, la masa! ¡Bueno! ¡El próximo! ¡El próximo! ¡Es un huevo! ¡La leche! ¡Azúcar! ¡Oliver, los panqueques están listos! ¡Eh! ¡A comer! ¡Vamos a decorarlos! ¡Agreguemos frutos rojos! ¡Agreguemos frutos rojos! ¡Me encantan las fresas! ¡Qué ricos panqueques hemos hecho! ¡Oh! ¡Oliver, elige! ¿Dónde jugarías? ¿En el tobogán o en el trampolín? ¡Idea! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que comience la diversión! ¡Sí! ¡Guau! ¡Cuántos toboganes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Wee! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Y! ¡Juguemos baloncesto! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oliver! ¡Tengo una próxima tarjeta! ¡Elige! ¿Qué haremos luego? ¡Estudiar! ¡Estudiar! ¡Genial! ¡Oliver! ¡Averigüemos! ¿Qué sonidos hacen los diferentes animales? ¡Sí! ¡Ah! ¡Iff! ¿Quién hace este sonido? ¡Lobo! ¡Muy bien, Oliver! ¡Es un lobo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Gato! ¡Sí! ¡Guau! ¡Para! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós, gato! ¿Qué? ¡Oye! ¡Es un conejo! ¡Sí, correcto! Ajá ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡León! ¿Quieres ver al león? ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Atrápalo! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? ¡Vaca! ¡Hola! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Listo para la próxima? ¡Ajá! ¡Hora de dormir! Oliver, elige ¿Dónde quieres dormir? ¿En tu habitación? ¿O construir una carpa? Idea Amarillo ¡Pap! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Vamos a preparar nuestra carpa! ¡Sí! ¡Hola! ¡Uy! Y la luz ¡Bienvenidos al Jardín de Infantes de Roma! ¡Buenos días! ¡Primer bebé! ¡Por favor, cuida a mi hijo! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Guau! ¡El bebé de azul! ¡Buen día! ¡Ah! ¡Segundo bebé! ¡Hola! ¡Bien! ¡El bebé de amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tercer bebé! ¡Necesito ir a trabajar! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡El bebé de verde! ¡Hola! ¡Ah! ¡Cuatro bebés! ¡Hola! ¡Mmm! ¡El bebé de rojo! ¡Ah! ¡Un quinto bebé! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡El bebé naranja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Preparados para la siesta de hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Dónde está el naranja? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Oh! ¿Amarillo? ¿Azul? ¿Verde? ¡Algo está mal! ¡Adiós! ¿Dónde está el amarillo? ¡No lo entiendo! ¿A dónde se fue? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¿A dónde se fueron todos? ¡Oye! ¡El bebé amarillo! ¡Te encontré! ¡Hora de siesta! ¡Un bebé! ¿Dónde está el bebé azul? ¡Hola! ¡Bebé azul! ¡Te encontré! ¡Dos bebés! ¿Quizás aquí? ¡Bebé rojo! ¡Te he encontrado! ¡Bien! ¡Llega! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tres bebés! ¡Tengo sueño! ¿Qué es ese sonido? ¡Bebé verde! ¡Te he encontrado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper! ¡Guau! ¡Cuatro bebés! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Oliver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias!